Toda mi fuerza y mi mente Yo te amo con todo mi corazón Yo te amo con todo mi corazón Alabada Jehová, porque Él es bueno Porque para siempre es su misericordia Mi corazón está dispuesto Dios Cantaré y entonaré salvos a tu nombre Porque tú le lavamos Alabale, 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 alabale Aleluya Dele toda tu alabanza Dele toda tu adonación Con toda mi fuerza y mi mente Yo te amo con todo mi corazón Yo te amo con todo mi corazón Yo te amo con todo mi corazón Aleluya, aleluya Aleluya, papito Dios Aleluya, aleluya Aleluya, papito Dios Aleluya, papito Dios Aleluya, papito Dios Aleluya, papito Dios Bienaventurado 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 el hombre que teme a Jehová Bienaventurado el hombre que guarde en su corazón Las promesas de Dios Alabad, siervos de Jehová Alabad el nombre de Jehová Y todos con las palmas de Cristo Palmas pa' Cristo Palmas y palmas Palmas pa' Cristo Alabale, adorale Aleluya Aleluya, papito Dios Con todo mi corazón Yo te amo, papito Dios Con toda mi fuerza y mi mente Yo te amo, papito Dios Con todo mi corazón Yo te amo, papito Dios Aleluya, aleluya Aleluya, 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 papito Dios El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Unipotente Diré yo, Dios Diré yo, Jehová Esperanza mía Castillo, tío Mi Dios en quien confiaré Aleluya, aleluya Aleluya, papito Dios 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 Porque puedes alabarte oh Jehová Puedes darte la honra y la gloria a tu nombre